A ver, sabemos que primero somos un equipo grande también, creo que tenemos que seguirlo demostrando partido a partido. Creo que tenemos el plantel para competir y poder pelear. En el torneo tuvimos muchas complicaciones entre temas de lesiones, suspensiones, que también no nos tuvo un plantel completo. Pero hoy en día creo que todos estamos, casi todos disponibles para el profe Gustavo y eso nos va a ayudar para poder pelear el título. El primer objetivo es pasar a semifinales. Sabemos que tenemos un rival durísimo con Cruz Azul. Y obviamente nuestro sueño es la octava, pero paso a paso. Tenemos seis finales. La primera es ganar el jueves o miércoles aquí en Seúl y poder avanzar la siguiente fase. La realidad es que nos motiva. ¿Por qué? Porque nuestra afición lo que quiere es eso, es títulos, es que el equipo esté peleando arriba. Creo que, de hecho en otras entrevistas tuvimos un par de años complicados, pero hoy en día tenemos un gran plantel. Tenemos creo que una gran cohesión como equipo y como club. Y se están viendo los resultados en la cancha. Creo que es el mejor año futbolístico en cuanto a puntos en los últimos cinco años de Pumas. Y bueno, esperemos, te digo, traducir todo ese buen trabajo en resultados deportivos, que es ser campeón. Todo. Tienen un gran equipo, tienen un gran sistema de juego. Creo que tienen jugadores muy capaces. Conozco a muchos. Y digo, yo creo que sobre todo el sistema que han manejado este torneo. Son un equipo muy capaz, donde dominan muy bien su estilo de juego. Pero nosotros trataremos de contrarrestarlo con nuestras fortalezas. Mira, lo que dicen las estadísticas, a ver, la realidad es que, si no me equivoco, son seis puntos más que nosotros. Tampoco es tanto. Creo que el torneo anterior nosotros con un punto más terminamos en cuarto lugar. Y hoy con un punto menos fuimos octavo. Fue un torneo totalmente distinto. Creo que en las estadísticas globales, en goles anotados, goles recibidos, fuimos muy parecidos al torneo anterior. Pero, bueno, sabemos que hoy nos tocó estar en el séptimo lugar de la tabla, por lo que ganamos en el play-in. Y tenemos muy claro que tenemos que ganar la serie para avanzar. La solidez de equipo que tenemos. Esto no es nada más Julio, los defensas, no, es todos. Creo que desde el primer de defensa, como dicen siempre, que es el delantero, hasta como el primer ofensivo que soy yo. Creo que todos trabajamos como equipo. Creo que este equipo, como te digo, recobró esa solidez y esa garra que nos caracteriza. Y, obviamente, el arco en cero sabemos que siempre nos da una ventaja para poder competir hoy de mejor manera. ¿Por qué? Porque con la calidad ofensiva que tenemos, la mayoría de los partidos vamos a hacer un gol más que ellos. Y mantenemos el arco en cero es un resultado positivo. Yo creo que nuestra afición es única. Siempre lo he dicho, creo que nuestra afición es única en el país. Siempre están con nosotros en todo momento. Y yo creo que siempre a donde vamos, nosotros nos sentimos locales. Sabemos que Cruz Azul tiene una gran afición, por algo es un equipo grande también. Bueno, esperemos sentirse U como siempre lo hacen. Y los que puedan ir al azul y apoyarnos, sé que lo van a hacer, se van a escuchar en cualquier lado. Y nos van a ayudar a poder conseguir el resultado que queremos. Gracias. 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 Gracias.